Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio en el Magazine Cultural de TeleZapatoca. Les comento que el Presidente de la República visitó nuestro querido departamento de Santander realizando un Consejo de Seguridad. Y hoy nos encontramos aquí en la Alcaldía Municipal con el Dr. Salvador Díaz Garzón, quien nos va a comentar sobre algunos temas que trataron en esta reunión. Primero que todo, bienvenido al Magazine Cultural de TeleZapatoca. Un saludo a todos nuestros amigos de Zapatoca a través de este magazine. Quiero comentarle que nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos los alcaldes con anterioridad y delegamos a un alcalde para que tratara los siguientes puntos. El primero, sobre el asunto del mejoramiento de vivienda rural, ya que se hacen las convocatorias, pero a los municipios de sexta categoría se les pide un 20% de aporte. Pues cuánto no quisiéramos poder hacer mejoramiento en todas las veredas, pero los escasos recursos que tienen los municipios no nos alcanzan. Se le pidió al señor Presidente que por qué no nos liberaba de ese 20% y, lógicamente, inmediatamente digo que no, pero que mirar a ver si por lo menos el 10%. Sin embargo, dado que hasta el 4 de abril tenemos tiempo de hacer la entrega, pues nos tocará a los municipios de sexta categoría favorecer los que alcancemos, aspirando que en las próximas convocatorias realmente haya un apoyo completo a los municipios por lo menos de sexta categoría. En eso quedó el señor Presidente comprometido y de todas maneras vamos a hacer, en el caso de Zapatoca, a ver cuántas se pueden favorecer de acuerdo al presupuesto municipal. Ahora hablemos del mejoramiento de vías, otro tema que también tocó el alcalde encargado con el Presidente de la República. Una de las cosas es que se hablaron de dos cosas. Primero, se le solicitó un apoyo para los municipios, para el arreglo de las calles, de la parte urbana. El señor Presidente fue muy enfático en manifestarlo lo siguiente. Las vías primarias, las centrales, las tiene el Gobierno Nacional y además para ayudar a los municipios está ayudando con vías terciarias. Eso es cierto, toda vez que en este momento vamos a iniciar algunos arreglos sobre la vía San Javier y Bellavista y que, basado en eso, nos iban a ayudar cada año en algunas vías terciarias para cada municipio. La solicitud que se le está haciendo al Presidente es que esas vías terciarias tengan la oportunidad los alcaldes de ser más selectivos y poder esas partidas distribuirlas en puntos claves para poder favorecer a más veredas. Pero también fue enfático decir que lo de la parte urbana no está en las posibilidades ni en los proyectos del municipio y que eso lo deja para que los municipios, conjuntamente con las respectivas comunidades, ojalá puedan hacer un frente común para arreglar sus vías. Reiteró el interés por mantener las vías primarias en buen estado y colaborar con las vías terciarias. Bueno, señor Alcalde, durante el mes de diciembre del año pasado en algunos municipios del Departamento de Santander se presentaron extorsiones. Este fue otro de los temas que tocaron. Cuéntenle a la comunidad qué ha pasado con eso. Sí, esta parte en todos los lugares, casi todos los municipios registramos ante el gobierno departamental a la parte de seguridad las llamadas extorsivas que estaban recibiendo nuestros comerciantes. Eso fue casi en todo el departamento. Y la investigación arrojó que se estaban haciendo desde las cárceles del país. Eran personas que de allá seguían delinquiendo. El señor presidente y la ministra de Justicia nos aclaró que ya en este momento hay gran cantidad de cárceles como la de Bucaramanga donde está restringido ya el servicio de teléfono desde las cárceles y desde ese entonces ha bajado ostensiblemente este tipo de extorsiones que le hacían desde las cárceles. Eso es una muy buena noticia. Y aquellas partes donde se está suscitando todavía algún tipo de llamada que no es ya en la región, están ya mejorando todo el sistema de control para evitar que esa forma de delinquir y de amenazar a los comerciantes que de buena fe y con su trabajo sacan adelante sus empresas sean extorsionados por este tipo de bandidos. Bueno, señor alcalde, ahora hablemos sobre la seguridad de nuestro municipio. En el ámbito de seguridad, ¿cómo vamos aquí en nuestro querido municipio de Zapatoca? La mayoría de alcaldes de Santander le presentó una inquietud muy grande al presidente y es el no haber podido firmar los convenios para los programas de seguridad con motos, con cámaras. Y él les ha dicho que toca hacer todos los papeles, la mayoría los han devuelto por falta de completar los trámites. En el caso de Zapatoca, gracias a Dios, fuimos los primeros que hace un año firmamos el convenio y la licitación la hizo el Fondo Rotatorio de la Policía en Bogotá. Eso demoró hasta que en el mes de febrero de este año ya escogieron el quien va a hacer los trabajos. Y es así como la semana pasada la firma ganadora vino para tomar las medidas y mirar exactamente los puntos donde se van a poner los postas para que funcionen las nueve cámaras especiales que tenemos para Zapatoca que lógicamente van a estar en sitios de mucha seguridad y en sitios estratégicos para que Zapatoca esté vigilada, acompañada. Esto no se trata de que van a perder la privacidad las personas, todo lo contrario, lo que va a tener es seguridad, va a tener es el control de sus salidas, de sitios claros donde tenemos que observar permanentemente para evitar y para tener control sobre gente que llegue rara o vehículos raros que lleguen o salgan de Zapatoca. Aspiramos que este proceso, ya como dice, ya se inició y en tres meses nos dijeron podemos estar haciendo ya la instalación definitiva de esas cámaras que tanto necesita toda la ciudadanía. Y en cuanto a las motos, tres motos que estamos gestionando, ya se renovaron unos papeles para que quede este año y ya nosotros hicimos el aporte que nos corresponde por cuenta del municipio para que en Bogotá, en el fondo rotatorio de la policía, hagan también la respectiva licitación. En eso estamos y aspiramos entonces que eso, unido a las campañas que hace la Policía Nacional y todos los procesos que estamos haciendo de convocar a la ciudadanía a que denuncie, a que no ampare el delito, esto vamos a seguir haciendo de Zapatoca una ciudad muy bonita, pero ante todo muy segura, sobre todo ahora que viene en los fines de semana tanta gente, que se aproximan diferentes festividades o diferentes eventos como la Semana Santa. Entonces, lo que nos decía, la seguridad ciudadana, el 50% son las estrategias que tenga la autoridad y el otro 50% la colaboración y el comportamiento de la ciudadanía. Bueno, señor alcalde, muchas gracias por este espacio en el Magazine Cultural de Teresa Zapatoca y en nombre de toda la comunidad le queremos agradecer por la gestión que usted hace con otros municipios, con el Departamento de Santander y con la Presidencia de la República para obtener grandes beneficios para nuestro querido municipio de Zapatoca. Muchísimas gracias y estamos ahí muy pilosos con el G8, a ver si seguimos con el arreglo de nuestras vías, que es el fin primordial de la unidad de los municipios para hacer proyecto región, que es a lo que le apunta el Gobierno Nacional. Muchas gracias.